En un pasado no tan lejano, en Puerto Rico existía una inmensa red de ferrocarriles. La mayoría de estos se dedicaban al transporte del azúcar, pero muchos también transportaban pasajeros alrededor de la isla. Sin embargo, con la llegada de las autopistas y las grandes automotrices a Puerto Rico y la declinación de la industria azucarera, este sistema rápidamente decayó para los años 50 y 60. Para estos tiempos, ya muchos esperaban el momento en el que se haría operaciones el sistema de ferrocarriles, con la aparente evolución de las tecnologías de transporte hacia automóviles personales. El cierre no fue gran cosa para su momento. El cambio tan repentino y el desarrollo acelerado hacia la infraestructura de carros, sin embargo, no vino sin consecuencia, especialmente para la capital, San Juan. Con su población y tamaño, la congestión automotriz fue empeorando año tras año. ¿Qué solución tendría el área metropolitana para tal problema? Tras décadas de discusión, en el 1992 se estableció finalmente el proyecto de transporte en masa de San Juan, el tren urbano. Puerto Rico recurriría una vez más a los rieles. La idea de un sistema como el tren urbano no era un concepto foráneo para la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XX, San Juan contó con un extenso sistema de tranvías que llegaba a las partes más importantes de la ciudad. Claro, este sistema fue reemplazado por los carros, que, consecuentemente, eran la razón por la que ahora se requería la construcción de un nuevo tren. Pero no sería tan difícil construirlo de nuevo, ¿no? Pues la realidad es que sí, bastante. Mientras que aquel sistema de tranvías contaba con más de 20 millas de rieles que corrían por las calles de San Juan, el tren urbano sería un sistema muchísimo más especializado. Tendría secciones elevadas, secciones soterradas, inmensas estaciones y, claro, ese pequeño encanto puertorriqueño que causa que todo proyecto se vaya increíblemente por encima de su presupuesto. No obstante, el tren urbano perseveró y su construcción comenzó en el 1996. Tras arduos años y más de 2 billones de dólares, se finalizó en el 2004. Lo que se le presentó al pueblo de Puerto Rico en ese entonces fue... ¡Wow! ¡Qué precioso este tren! Ahora, vamos a ver las estaciones individuales que abrieron con el sistema. Estas cruzaban los 3 municipios de Bayamón, Guaynabo y San Juan. 10 estaciones serían elevadas, 4 serían a nivel y 2 serían soterradas. Ahora, para seguir la línea de principio a fin, comencemos con las estaciones. ¡Gracias! 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 Ahora entramos a la controversia más notable del sistema. Cuando el tren urbano abrió sus puertas a Puerto Rico, muchos se percataron de que la línea aparentaba estar incompleta, especialmente en su término de Sagrado Corazón. El tren casi llegaba a las franjas del Corazón de San Juan. Parecía ilógico que el sistema no contara con estaciones en Santulce, el Condado y el Viejo San Juan. Claro, los diseñadores del tren tenían esto en mente, por la que llamaron la inicial apertura del tren solamente la fase 1 del sistema. Pronto, la fase 1A extendería el servicio por Santulce, con estaciones en San Mateo y Minillas. Luego, la fase 2 usaría un túnel previamente construido desde la estación de Río Piedra por la 65 Infantería hasta el municipio de Carolina. Otra nueva línea saldría después desde Coupei o Centro Médico para conectar a Caguas con el tren. Nuevos sistemas de riel liviano, básicamente tranvías modernos, también conectarían el Viejo San Juan y el Aeropuerto Luis Muñoz Marín con el tren. Todo caería en lugar para el sistema. Solo era cuestión de esperar. Con eso, la fase 1 operó su línea de 16 estaciones, cruzando una distancia de 10.7 millas. El tren solo tardaba 28 minutos en recorrer desde Bayamón a Sagrado Corazón, sin la migraña del tráfico por debajo. Cruzaba a una velocidad promedio de 20 millas por hora y una máxima de 62 millas por hora. Se planificó para que los pasajeros pudieran fácilmente trasladarse a las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Acua Expreso, cerca de la estación de Atorri. Sin embargo, desde su apertura, el tren urbano enfrentó algo de una crisis existencial. ¿Para quién era el tren? Pues, la respuesta tristemente resultó ser no mucha gente. Ya para el final del 2005, solo 24.000 personas utilizaban el tren diariamente, mucho menos de la proyección de 80.000 personas. La propuesta de integración con el AMA y el Acua Expreso realmente no llevó a nada, a pesar de que las tres redes de transporte estaban bajo el mismo departamento de transportación a obras públicas. Esa promesa de un sistema integrado, en el que el tren sería la vértebra principal, realmente solo quedó ahí, en una promesa, una idea. Los años pasaron, con la esperanza de una continuación al sistema para finalmente hacerlo viable para el pueblo. Fue entonces que llegó el 2012 y el gobierno decretó lo que nadie quería escuchar. Se buscarían otras alternativas para el transporte y para el alivio de la congestión en San Juan. Fue ese día en el que el gobierno de Puerto Rico abandonó el tren urbano. Hoy mismo puedes ir a una de las estaciones del tren urbano y abordarlo por solo 1.50. Los días de semana los trenes tienen 4 vagones y los fines de semana tienen solo 2. Nunca tienen 6, la cantidad para la que fueron diseñadas las estaciones. Verás que, por lo general, las estaciones y los vagones del tren están vacíos. Salvo las estaciones más grandes por la mañana y por la tarde, no hay mucho movimiento. Las figuras más recientes indican que el tren lleva cerca de 18.000 pasajeros todos los días. Una cantidad minúscula a comparación de los números esperados y también comparado con el sistema metro en Santo Domingo. Sin embargo, los números reales del 2021, cuando se publicó este video, deben ser considerablemente más bajos tras la pandemia y del tren cerrar por meses. Después de casi 17 años operando, el tren urbano no causó el impacto que la fiebre durante su construcción llevaría a pensar. Después de todo, como un pasajero regular del tren y como alguien que ve el valor inmenso de la transportación pública rápida y consistente, aún amo el tren urbano, sus opulentas estaciones, sus vagones tan limpios y esas pocas ocasiones, cuando hay conciertos en el Choliceo o durante las fiestas de la calle San Sebastián, cuando se llena capacidad el tren y sus estaciones, vuelven a encender esa fiebre del pueblo. Aquí, como mis últimas palabras sobre esta retrospectiva, les dejo saber que si queremos que Puerto Rico se desarrolle económicamente, ecológicamente y socialmente, la transportación pública es un aspecto que no se puede ignorar y es requerido para facilitar ese proceso. Espero que, quizás cuando algo intrínseco en Puerto Rico cambie, se le preste más atención al tren urbano y que brille con su promesa original, cumplida, uniendo a los boricuas, sin el dolor de cabeza por el que pasamos diariamente. Gracias. 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 Gracias.